Bien, aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocio. Me gusta porque él me tira como algo, un fuetazo ahí. ¡Páye! Me va a abrir el micrófono ahí. Pero yo no puedo seguir la conversación contigo porque está todo abrita el micrófono. Aquí estamos en este programa especial Mesa Tecnológica Parte 2. Y yo quisiera, bueno, estamos aquí con Oscar Díaz, con Alian Hernández, con Isaac Ramírez. Estamos también acompañándoles Rafael Fernández y un servidor. Y yo quisiera que le dediquemos unos minutos a darle recomendaciones para hacer que nuestra vida sea menos vulnerable, que nuestros dispositivos electrónicos sean menos vulnerables. Porque de repente, a lo mejor, en los últimos dos bloques le hemos puesto la cabeza de este tamaño a la gente. Y entonces, pero la gente dice, ok, ¿qué hago entonces? Agarro el celular, lo tiro por el elendor. La computadora. Todo el que me hable que yo no conozca lo voy a rellenar como un patelito. Entonces, ¿cómo podemos, sin abstraernos de la modernidad en la que vivimos, ¿cómo podemos minimizar el riesgo a ser hackeados? Me gusta como lo dices, minimizar el riesgo. Minimizarlo porque no. No, 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 no. Yo siempre he dicho lo siguiente. Si impuesto interno se puso para ti, algo te va a encontrar. Si un ladrón decidió que se va a meter en tu casa, es un asunto de tiempo. Y si un hacker dijo que te va a sacar información de tu celular, es un asunto de tiempo también. Así es. Al final, estas recomendaciones, lo que hacen, lo que buscan es minimizar la probabilidad de que algo ocurra. Oye, déjame picar antes y coger la recomendación que todos sabemos que tenemos que decir. Abre un paréntesis. Oye lo que dice Robert Mueller, que está viendo el programa en este momento, que es exdirector del FBI. Existen cuatro tipos de compañía. Las que ya fueron hackeadas y las que van a ser hackeadas. Ay, Dios mío. Es decir. Hay alguien que dice, incluso en un evento que estoy hablando, no recuerdo quién fue que lo dijo, dijo que hay dos tipos de compañía también. Las que fueron vulneradas y las que son vulneradas y no lo saben. Fue el mismo que lo dijo. Porque todo el mundo, como de alguna forma, ya fue vulnerado. Fue el mismo que lo dijo. Entonces, a nivel de las recomendaciones, oye, entra a tus aplicaciones y busca si puedes activar doble factor de autenticación. Sencillamente, doble factor de autenticación es ponerle una capa más de seguridad a tu aplicación o servicio que tú tienes. Eso normalmente es un código que ya tú te sabes o es un código que genera una aplicación de terceros como Microsoft Authenticator, que hay muchas aplicaciones en el mercado. No, y eso lo que hace es que deja de ser algo que solamente tú sabes, sino algo que tú tienes. Normalmente, el segundo factor es algo que tú tienes. Ese token que mencionaba Oscar o ese SMS que te puede llegar. Entonces, ya, para yo acceder a una cuenta que es importante para mí, puede ser mi Instagram, puede ser mi Gmail, puede ser mi WhatsApp. La aplicación del banco, mi amor, la aplicación del banco. Bueno, si la permite. Siempre que la aplicación permita agregar esta capa, creo que todas. Al final es, yo tengo mi contraseña y luego tengo algo más que tengo que también valida mi identidad. Porque al final lo que estamos buscando es mejorar esa validación de que siempre soy yo. Y ahí está la clave en que lo tengo. Porque imagínense que alguien entra a mi Instagram, dice, sabe mi usuario y mi contraseña. Ya son, o sea, yo no sé que eso está ocurriendo por allá. Pero automáticamente yo tengo un doble factor de autenticación que ese código solamente lo tengo yo. Tienen que autenticarlo conmigo. Y a partir de ese momento, me empieza a generar ruido lo que sea que está ocurriendo. Exactamente. Claro, abre un paréntesis. Eso es como el sistema cuando te llega un mini mensaje que cuando pasan tus tarjetas de crédito. Exactamente. Que de repente la gente dice, pero esa vaina me tiene loca. Digo, no, a mí no me tiene loca. No, a mí me tiene tan tranquilo. Porque cada vez que yo paso la tarjeta, yo sé que va a llegar ese mini mensaje. Malo es que se mini mensaje llegue. Cuando no llegue, estoy preocupado. ¿A quién le habrá llegado? Y malo es que llegue tú tranquilo, acotado. Ah, claro. Transacción de tanto. Pero mira, por ejemplo, con el tema de las tarjetas de débito, que le quitaron el poner el pin. Yo quisiera que esa vaina la pusieran otra vez. ¿Que le quitaron? Hay algunas, sí. Hay algunas que le quedan. A ti te roban una tarjeta, te atracan hoy. Te roban una tarjeta. Ese tigre puede pasar en cualquier centro, en cualquier lugar. Ah, ya, ya. Claro, pero si te roban la tarjeta y tú te das cuenta como cliente, lo ideal es que tú veas report y ya no se puede utilizar. Pero si tú te das cuenta. Y si no te das cuenta, cuando la pasan, te llegue ese mensaje que mencionó José Luis. Eso es, si tú te das cuenta. Pero fíjate que hay un mecanismo de cosas para yo dame cuenta. Obviamente, no todo tiene que conspirar a favor. Pero hay cosas que están haciendo, que tenemos que tener pendiente como, es que yo tengo que tener algo de responsabilidad como usuario. Te pongo un ejemplo. Un ejemplo. La tarjeta se desapareció un miércoles a las 9 de la noche. El miércoles a las 10 de la noche, el tigre había gastado 20 mil pesos echando combustible. El miércoles a las 11 y media de la noche, el tipo fue a Batata Fashion y compró la pinta de diciembre. ¿Y tú te has acotado? Tú te has acotado. A las 12, cerrando Jadeter y Jackie, el tipo llegó con la novia y gastó 1,500 pesos en comida. ¿Cuánto tú llevas abajo? No, y uno cuarto. Tú no te enteras. Por la mañana, el pana decidió a ella comprar, a las 8 de la mañana, repuesto para él y para 5 carros más. Parece mito, pero es verdad. ¿A qué hora tú te vas a enterar de todo lo que pasó? Lo que pasó, ya pasó. Ya te lo cobraron a tu tarjeta. Ya tu tarjeta está en la calle, ya te explotaron la tarjeta. Pero la parte que no entendí, porque en el primer momento que la pasó y te llegó un mini mensaje. Es que no llega el mini mensaje. Si tú tienes tarjeta de crédito, te llega el mini mensaje. Si tú tienes tarjeta de débito, te llega un correo. No, no. Bueno, a mí me llega, inclusive cuando yo voy a un cajero, cuando yo, cuando yo voy a un cajero y retiro. ¿De tarjeta de crédito? No, débito. 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 Tarjeta de débito corriente. No, a mí me llega un mini mensaje que me dice, usted acaba de retirar esta cosa. Para mí igual. Para mí me llega el correo. Yo lo que he optado, y varios bancos lo tienen, si digo el nombre como quieras referencia al banco, que tienen código cash, PIN pesos. Sí, sí, sí. Yo he usado ese producto más que una tarjeta de débito. No, hay otra. Porque te permite tener, lo que hablábamos del segundo factor, el tengo. Tú emitiste como una transacción a ti. Ajá. Como el código cash. Ajá. Como el código cash. No estamos diciendo es que banco es, pero ok. Ya tú lo dices cuando dices el nombre, pero tú generas un código cash y ya tú tienes un código. O sea, ese código volvemos al tengo, que alguien comentaba ahorita. Y hay otra cosa. Lo ideal, bueno, lo que pasa es que en tu caso, lo que tú mencionaste es que se pierde la tarjeta, la probabilidad es que tú no andes pasando la tarjeta de débito en los distintos negocios. Pero pasa. Sí, pero ya eso es un tema de conversación porque uno que tiene posibilidades tiene tarjeta de crédito. El que no tiene posibilidades tiene que usarla. O el que no le da la cara. Exacto. Pero eso es otro tema de conversación. Por el que está teniendo diferentes mecanos. Pero con respecto al tema, por ejemplo, de lo que ustedes decían de la validación, recuérdense, queridos amigos, si le llega un mensaje diciéndole, mira, tengo problemas para activar mi WhatsApp, te voy a mandar los cuatro códigos. Esos son los cuatro códigos de su WhatsApp, no el del, son del suyo. Por lo tanto, lo mismo le pueden decir, mira, tengo problemas para activar mi Instagram, que eso empezaron a llegar hace los últimos cuatro o cinco meses. Tengo problemas para activar mi Instagram, te voy a mandar uno codiguito a ti para que me lo activa y me ayúdame ahí, que tú eres mi amigo, mi hermano. Eso, o estoy participando en un concurso, mándame un print screen cuando tú entres a este link y tú le mandabas el acceso, el código de acceso. Nuestro primer episodio fue justamente de eso del WhatsApp, de cómo tú activas y tan fácil que te lo ponen las aplicaciones. Simple. Ese proceso de que tú puedas tener ese mecanismo adicional para protegerte y como quiera, muchos no lo hacen. No, 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 mire, mire, ahora vamos, vamos, verdad, porque esto es educación en el aire. Usted va a entrar a privacidad, verdad? Estamos hablando de WhatsApp. Sí, estamos hablando de WhatsApp. Usted va a entrar a su cuenta y entonces ahí usted va a ponerle una clave de acceso. Empiece por esa en WhatsApp. Usted le va a poner su clave de acceso a su WhatsApp y de ahí va a encontrar activar autenticación en dos pasos. Es una cosa sencillita y puede evitar mucho dolor. Yo me senté un fin de semana después de una conversación que tuve con el caballero Isaac Ramírez. Yo me senté un fin de semana y yo dije, ok, déjame revisar una por una todas las aplicaciones que yo tengo en mi celular. Eso es un buen ejercicio. ¿Verdad? Y yo voy a subirle los niveles de seguridad al máximo posible. Al máximo posible. Por ejemplo, yo entré a mi Facebook que ahora no lo uso tanto pero en ese momento lo usaba un poco más y yo dije, ok, ¿quiénes pueden verme? Entonces yo tenía los contactos de mi contacto. No, lo fundí. Solo mi contacto. ¿Quiénes pueden darle? ¿Quiénes me pueden taggear? Solo mi contacto. Yo fui reduciendo al mínimo. ¿Verdad? ¿Quiénes me pueden mandar mensajes? Es decir, una gente que yo no tengo dentro de mi contacto no me puede mandar un mensaje por Facebook. Y eso es así. Así es. Y así mismo fui entrando una por una a todas las aplicaciones subiendo los niveles de seguridad al máximo. Siéntese, póngaselo como una tarea. Hay una responsabilidad. Porque si usted no lo hace junto, sentado en un momento, es muy probable que usted lo haga en una aplicación y no lo haga en la ley. Y entre. Y por ahí es que le van a agarrar la vulnerabilidad y por ahí que le van a dar el pecuesto. Y fíjate, José Luis, como usted es sentado y tomate un tiempo, responsabilidad tuya. Toma ese tiempo. Es tu responsabilidad. Oye, WhatsApp, Instagram y esas aplicaciones, muchas, tienen esos mecanismos que estamos mencionando aquí para que sean utilizados. Hay una parte de nosotros. Aprovecho, otra recomendación es tener señores contraseñas seguras. ¿Qué es una contraseña segura? Un, dos, tres, cuatro. No es uno, dos, tres, cuatro. El cumpleaños de mí. Si esa era, quítela. El cumpleaños de mí. Un, tres, cuatro. Mayúcula, minúcula, símbolo y número. Exactamente. Y que tenga por lo menos, entiendo, entre 14, 12 caracteres mínimo. Sí. Y nosotros podemos decir, qué difícil es. Yo, no. Yo no me sé mi número. O sea, mi número de teléfono yo no me lo sé. Es difícil, o sea, guardar todo eso. Y aparte de eso, es que pone diferente en cada cuenta porque tú mencionabas, Isaac, que en el ejemplo de la filtración de datos con lo de Chain, le cogían la cuenta de Chain y de ahí podían achar el correo porque seguro ese usuario tenía su contraseña y su correo registrado en diferentes plataformas. Entonces, con eso de la contraseña segura, aparte de tener contraseña segura, hay que tener contraseña diferente en las diferentes plataformas y en verdad es complicado. Es complicado, pero entonces ahí voy a darte la solución con eso. Le voy a dar un tip por ejemplo, para esa, póngale la contraseña y al final, por ejemplo, Gmail. Entonces la contraseña que usted usa y entonces usted mezcla esta es la de Gmail, esta es la de Instagram, esta es la de Facebook, pero usted pone su contraseña. Su contraseña compleja. Compleja y al final o entre la contraseña le pone Gmail o arranca Gmail y la contraseña compleja. Y así, en teoría, usted va a tener el mismo pedazo de la contraseña, pero tiene una complejidad de saber, pues mire, esta es la de Gmail, esta es la de WhatsApp, esta es la de WhatsApp. Claro, pero también uno se registra en 50 plataformas al año. Uno se registra en un reglo de sitio. Entonces lo recomendable con esto, porque ya sabemos que tenemos que registrarnos en muchos sitios, es tener un administrador de contraseña. Exacto. una herramienta que hay por ahí medio, medio... Yo tengo una amiga que se le olvidó la contraseña. La maestra, la maestra. A ti mismo. Yo pasé un susto, creo que el año pasado con eso, pero lo ideal es tener un administrador de contraseña y normalmente estos gestores o administradores de contraseña te generan esa contraseña compleja y ya tú no tienes que sentarte a pensarla y también te la guardas. Sí. De forma que tú puedas... Que no sea la ASPAT que lo hackearon. Tiene su... Bueno, la ASPAT es uno de los... Es una opción. Bueno, es que ya dijimos aquí que cualquier sistema puede ser vulnerado. La ASPAT ha sido objeto de hackeos, pero no deja de ser una gran solución de gestión de contraseña. Y básicamente para explicar cómo funcionan estos gestores de contraseña es que si yo lo tengo instalado, la ASPAT, por poner un ejemplo, y yo voy a intentar iniciar sesión en Instagram, cuando yo vaya a poner la contraseña, la ASPAT me va a decir quiero usar tu contraseña y ya yo no tengo que recordarla la contraseña. No tengo que sentarme a eso. No tengo que sentarme a eso. Ya yo lo tengo en un sitio. Imagínense que ustedes tengan un cuadernito donde apuntaron todo a su contraseña y usted va, cuando vaya a entrar a Instagram, va a su cuaderno, busca la contraseña y lo pone allá. Es lo mismo. Pero tú tienes una aplicación que tiene muchos controles de seguridad que te permite generar una contraseña robusta y tú... Te la guardas y tú tienes todas... Nada más tienes que aprierte una sola contraseña que la adentra a la maestra. Incluso, esas plataformas a veces comparan tus contraseñas para ver si ya esas contraseñas o un... o un sistema de lo que ya tú tienes guardado ha sido bueno y te dicen mira, cámbiala. Sí, Google tiene... Cuando uno entra a security.google, creo que es, él te dice cómo está la robustez de tu contraseña y si la tuya en algún punto, mira, esta contraseña hay que cambiarla. Porque tal sistema, o sea, en tal sitio explotó, incluso lo que estuve leyendo últimamente que Chrome de Google en el navegador también por detrás en el background también va a hacer ese checklist no con el usuario sino que lo va a hacer y te va a hacer la recomendación después que haga el checklist. Otra de las recomendaciones que podría hacer es que no guardes tu contraseña en el navegador. Ocurre lo siguiente. Ay, papá. Tú usas Google Chrome y eso se hace muchísimo. Ay, papá. Bueno, este no fue el año del robo de los canales de YouTube. Exacto. Porque precisamente por eso... Aquí Somopueblo, ¿quién más? O sea, fue una cantidad de canales de YouTube que utilizaban ingeniería social para subirle por ahí y entonces lo que el tipo instalaba era déjame ir a buscar en Chrome ese ficherito que es el que tenía los pasos. Básicamente lo siguiente. Usted usa Chrome y usted va a iniciar sesión Chrome para facilitarle la vida. Le dice, ¿quiere guardar el usuario y contraseña? Eso está genial de entrada. El problema es que tú puedes ir a Chrome en las configuraciones y ver todos los usuarios y contraseñas que se lo guiaron y visualizarlo. Pero no es tan fácil. Para ver eso dentro de Chrome tú tienes que tener la contraseña de la máquina. Por lo que entonces las personas que están en organización en empresa y guardan en el navegador de la empresa una persona de los administradores del sistema de esa organización donde usted pertenece puede ver las contraseñas suyas en su navegador. Lo ideal es que tú no pongas la contraseña en el navegador sino que utilices un gestor de contraseña. Lo ideal de usted que me esté escuchando es que no utilice Chrome utilice Edge. Está basado en Chrome. Sí, pero es lo mismo. Recuérdate que estamos, la idea, la premisa es dejar de usar las cosas comunes que son normalmente atacadas. por ejemplo, ¿por qué nosotros utilizamos Telegram y por qué utilizamos otro tipo de mensajería? Porque son menos comunes, tienen menos cantidad de usuarios, tienen menos tígeres enfocados en hackear esas empresas. Pero tú como experto tienes esa sabiduría, esa noción, esa conciencia de cambiar. Al usuario no le interesa complicarse el día. Si es lo que usa Chrome, va a utilizar Chrome. Entonces, al final, algo con eso de Chrome también es la aplicación al final. Chrome es una aplicación y puede tener vulnerabilidad. Entonces, otra recomendación es que todo lo que tú utilices a nivel de aplicaciones, incluyendo su teléfono, manténgala actualizado. Incluso, si uno deja de tener un dispositivo o ya tiene un dispositivo que dé por por la buena bonanza. Ya dejó de recibir actualizaciones, cámbialo. Porque las actualizaciones que envían los fabricantes tanto iPhone, Samsung y otras marcas y Windows, Macs, todo, es para evitar y bajar la probabilidad de que ese dispositivo sea vulnerado. Una de las cosas de las recomendaciones que yo puedo decir y es más más del usuario es que tenga conciencia de lo que está haciendo en la plataforma de redes sociales. Porque no es verdad que mañana si sale otra inteligencia artificial que me cambia la cara a un transformer, yo voy a dejar ese cool y no la voy a utilizar. Porque eso es lo que ocurre. O sea, salen muchísimas aplicaciones que por yo querer estar en la moda la empiezo a utilizar y luego me preocupo porque mis datos se pusieron públicos. Pero si ya tú al final dices ¿qué tanto me puede afectar que ese dato se ponga público y lo aceptas como bueno y válido? úsala la aplicación. Porque tampoco no podemos cerrar en una burbuja porque yo no la uso. Pareciera lo que José Luis comentaba pareciera ser que le estamos diciendo al usuario. ¿Tú sabes qué? Bloquéate. Ciérrate en tu casa. No use ninguna plataforma de redes sociales ni nada por el estilo. Y otra cosa también, otra recomendación importante que creo que tiene mucho valor porque a veces sencillamente los muchachos encuentran otra manera cómo acceder a nosotros y mandarnos un mensaje. Cuando algo involucre dinero no confíes en que alguien te esté escribiendo. Agarra un teléfono y llama. Y confirma. Cuando alguien te llame y te diga que un familiar tuyo ha sufrido un accidente y que hay que mandarle un dinero para poder cuidarlo llama. Llama. Sobre todo si vienes por Facebook me enseño por WhatsApp. Y eso le pasa a cualquiera. Pavel Núñez y él lo hizo público en su momento. ¿Quién? Pavel Núñez. Ah, Pavel. Le pasó lo mismo. O sea, él tiene un amigo que le pidió un dinero que tenían confianza y él oye, si alguien me escribe por WhatsApp y me dice algo yo no voy a pensar los dos veces. Y eso fue lo que ocurrió. Pues sí, piénsalo dos veces. Pero ya, no, yo ahora lo llamo. Escrito no. No, yo ahora lo llamo. Escrito no. Llámalo. Exactamente. Llámalo. Si no lo conseguiste conchale. Se complica pero inténtalo. Se te complica la ansiedad te va a subir pero sigue intentándolo. Pero que la gente peor porque la gente teniendo el número número normal tradicional lo llama por WhatsApp y entonces el tigre dice no puedo no puedo hablar ahora mismo pues es el delincuente que tiene tu número secuestrado. no puedo hablar ahora mismo dime, dime no, que me están pidiendo unos cuartos sí, sí transfiérele transfiérele coge el teléfono y llama vos habla bueno, tú tú viste a punto de caer en una vaina de unos tanques a mí no me dieron un tablazo de 25 mil pesos porque la providencia no quiso que yo lo perdiera porque yo estaba completamente comprado de que tenía que depositar esos 25 mil pesos y en ese momento el banco por el que yo iba a hacer la transferencia se tardaba una hora en habilitar una cuenta nueva y yo dije no voy para el banco a hacer lo efectivo en la caja y en el camino pero pero es que los tigres saben como programarte la voy a hacer la estoy haciendo muy corta para no perder tiempo en eso en el camino yo dije pero ven acá pero porque él me llamó a mí y no llamó a su cuñado y entonces ahí es que yo llamo a su cuñado le digo ven acá fulano fulanito me está llamando que va a mandar unos tanques no que él está hackeado el facebook hay con los tanques hubo par de par de pero mucho mucho pero óyeme de nuevo de repente la gente dice no porque ustedes están expuestos a mucha información y eso cuanto es que ellos saben cómo llevarte a su terreno y te convencen y ya yo estaba montado en mi carro camino al banco para hacer para retirar el dinero y depositarlo en esa cuenta si no de Juan de los Palotes porque no era del amigo tuyo tampoco de una compañía falsa de una compañía de transporte falsa es que esa gente se preparan claro no es que usted es bruto no es que usted es más tonto es que ellos son unos toletes son unos verduros es que así como de este lado estamos dando recomendaciones para que bajen esa probabilidad de señores del otro lado hay gente entrenándose para poder vulnerar esas defensas que tú colocas a él es que no es fácil son expertos son profesionales en eso trate nunca en base a un mini mensaje en base a un mensaje de texto nunca transfiera en base a un facebook messenger nada de texto nada llame coge el teléfono y confirme como en el 2021 hablamos de más de 7 millones de pesos dominicanos perdidos por transacciones realizadas a estafadores a través de whatsapp solo a través de whatsapp no se imagina ya se acabó el programa de regreso vamos a hablar de los hackeos internacionales y el tigeraje que hubo porque fue espectacular señores fue una cosa lo que pasó en las vegas es digno de ponerlo en un cuadro vamos a un break comercial y venimos de inmediato con este mangú de cachos de inmediato de inmediato